Lo que sí nosotros podemos hacer es darles estos servicios, la mayoría de ellos están bonificados por un año. Tomen esta presencia de Telan como parte de la disculpa del Estado Nacional y de la dignificación que ustedes merecen. Tómenlo como un mensaje de amor, de admiración y de respeto de la Presidenta de la Nación a través de Telan hacia la labor que ustedes han mantenido desde su nacimiento hasta ahora y que los ha podido tener presentes hoy al frente de sus medios. Hablando precisamente de esta Ley de Medios de la Democracia, decirles que uno de los principales objetivos de esta ley claramente democratizadora y claramente antimonopólica era y es la federalización de los contenidos en toda la República Argentina. Recién lo hablábamos con el Gobernador, con Martín, Ramiro y Víctor de lo importante de que Telan como una agencia estatal, como la agencia de noticias del pueblo argentino, pueda estar presente en todos los rincones de la patria sin ningún tipo de exclusiones, con la posibilidad de que todos los medios puedan gozar de este servicio. Nuestro objetivo fundamentalmente es que ustedes puedan sumar a lo que nosotros proponemos o proponernos otras cosas de tal manera de que podamos entre todos construir una comunicación, una forma de comunicarnos, porque en realidad aún no están dadas todas las oportunidades que son posibles para el tema de la comunicación. Nosotros venimos para eso, para poner en discusión todo lo que nosotros hemos preparado para que todos lo podamos usar. La idea nuestra es profesionalizar los medios y fundamentalmente las premisas, las que emanan de la ley de servicios de comunicación audiovisual, que es la federalización, la democratización y la inclusión en la información. Es muy importante esta propuesta que nos hace la agencia Telan, sobre todo para los pequeños medios independientes. Nos pareció el encuentro ampliamente satisfactorio. Veníamos con mucho desconocimiento, no sabíamos de qué se trataba específicamente, pero bueno, fue grata la sorpresa de ver que un medio como Radio Piedra y Camino, que es una radio comunitaria del interior de la provincia de Tucumán, como tantas, tiene la posibilidad de acceder al servicio informativo de la agencia Telan, nada más y nada menos que una de las agencias más importantes de América. Gracias por ver el video.